Dime cuándo salirá, dile que dileme, dileme no más Dime cuándo salirá, se va a manejar y le caerá te lavar Dime cuándo salirá, si estamos a tu pie que la tengo ya tu vida Dime cuándo salirá, me llevo a la bancadilla con calentilla Dime cuándo salirá, dileme conmigo a esa mujer Dime cuándo salirá, muévela en cintura, la cabeza en los pies Dime cuándo salirá, rejime cuándo conmigo a esa mujer Dime cuándo salirá, suena lo dinero, suena lo mejor Dime cuándo salirá, al norte conmigo a la bancadilla Dime cuándo,holdero de Canemco Quándo salirá, se va a manejar y le caerá te lavar Dime cuándo se Haití lo Για anxiety que su mind Dime cuándo salirá, al norte conmigo a esa mujer Dime cuándo salirá, si estamos a la mejor Dime cuándo salirá, si estamos a la mejor ¡Chau, el pira de Vuelva! ¡La ropa! 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 ¡Ah!